Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal un día más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas y también te animo a que me sigas en mis otras redes sociales. Y bueno, vamos con el chisme porque ya que estamos hoy con Carla Barber, que antes he subido la noticia de... no me digas que no es una fantasía, que el titular de una noticia sea que la familia de Carlos Rubí haya expulsado a Carla Barber del chat de grupo. Es que vamos, a mí me parece, tú a mí me cuentas una noticia así y yo ya tengo risas garantizadas para toda la tarde, porque claro, la de chistes que me vienen a la cabeza no son ni medio normales. En fin, pues siguiendo con la línea de Carla Barber tenemos otra noticia, ¿vale? Que está así como burbujeando, burbujeando, burbujeando. Y resulta que es que ahora se está culpando a Carla Barber del distanciamiento de Adara Molinero con Alex Guita. Por lo visto, aunque estos dos no han anunciado su separación ni nada de esto, bueno, todo apuntaría a que pueden haber roto. ¿Por qué? Porque Adara Molinero ha dejado de seguir a Alex Guita, ¿vale? Ha borrado todas las fotografías que tenía con él y además ha dejado de seguir a Carla Barber, tanto Adara Molinero como su madre. Pero tú fíjate, ¿quién está pendiente de eso? Yo también flipo. O sea, debe haber gente de verdad que está 24-7 mirando los perfiles de los famosos y espiando ahí a ver a la gente a la que siguen para ver cuándo la dejan de seguir. Me parece muy fuerte. A lo mejor tienen contratado, yo que sé, en los medios de comunicación a lo mejor tienen contratado ahí a una persona que se dedique a esto únicamente, porque claro, únicamente digo no porque sea poco trabajo, sino todo lo contrario. Eso es un trabajazo. O sea, el tener que estar mirando, venga ahora Carla Barber, venga ahora Dulceida, ahora Lola Lolita, ¿sabes lo que te digo? O sea, es que me parece brutal, de verdad. O sea, desde luego es un trabajazo y pesado, pesado. Yo no lo quiero para mí, ya te lo digo. Total, ¿qué es lo que se dice, se cuenta y se rumorea? Pues mira, Carla Barber era bastante amiga de Alex Guita. O sea, ella le mencionaba, porque además él es entrenador personal y pues se dejaban ver juntos, todo. O sea, tenían bastante amistad, ¿vale? ¿Qué sucede? Que dejaron de tener, o sea, de la noche a la mañana, ¿vale? Carla Barber dejó de compartir stories con él. Y dejó de compartir, todo tipo se acortó, como digamos, que eso no significa que hayan cortado lo que es la comunicación entre ellos y el contacto entre ellos en su vida privada. Pero al menos en redes sociales, de repente, de la noche a la mañana, dejó de compartir cosas de él. Entonces, claro, lo típico, ya saltaron las alarmas, tal. También es cierto que esto coincidió con que Carla Barber empezó a salir con Carlos Rubí. Que fue aquella transición de tiempo, ¿no? Cuando Carla Barber estaba más a full con Alex Guita, fue aquella transición de tiempo entre que corta, corta además, muy corta esa transición, porque fue cortar con Josep y empezar a salir con Carlos Rubí. Pero bueno, en ese periodo de tiempo, pues Carla Barber estuvo muy activa publicando cosas con Alex Guita. Los dos juntos y no sé qué, no sé cuánto, y siempre le tenían la boca. Empieza a salir con Carlos Rubí. Sabemos de sobra que Carlos Rubí es muy celoso. No sabemos si este es el motivo por el cual Carla empieza a tener menos contacto con Alex Guita o a subir menos stories de él o lo que sea. El caso es que de la noche a la mañana, oye, ya no tengo amigo, ¿vale? Y me centro únicamente en mi novio. Y ahora que han cortado de nuevo Carla Barber y Carlos Rubí, empieza otra vez a tener contacto Carla con Alex Guita. De hecho, bueno, pues tuvieron como una reunión, estuvieron, si no me equivoco, en casa de Carla, pero bueno, que en esa reunión también estuvo, esa reunión de colegas supongo que sería, también estuvo Adara Molinero. O sea, quiero decir que no es que estuviesen juntos Alex y Carla Barber a solas. Y bueno, poco después de ese inesperado encuentro, pues de repente Adara deja de seguir a su novio y hasta incluso la madre y todo también por medio. A ver, yo sinceramente no creo que esto tenga nada que ver con Carla. O sea, de hecho, Carla también se ha pronunciado, ¿no? Y ha dicho, bueno, se ha pronunciado. Ya sabéis cómo lo hacen las influencers, este tipo de cosas, ¿vale? Que ellas lo hacen un poquito así, a modo indirecta, ¿no? En plan, si tuviéramos que vivir dando explicaciones de lo que hacemos y dejamos de hacer, las historias de los demás son las historias de los demás y yo estoy bien tranquila, como diciendo, chica, es que al final no puedo evitar que si tienes algún, o sea, si tienes alguna sospecha o si quieres, si la gente quiere decir que yo he sido la causante de la ruptura, en caso de que haya ruptura de Adara y Alex, pues si la gente lo quiere comentar, pues es que lo va a comentar por mucho que yo lo desmienta o no lo desmienta. No puedo estar desmintiendo constantemente todo lo que la gente dice de mí. Entonces al final, bueno, yo también lo entiendo esta postura, ¿eh? Porque si entras en ese juego de tener que desmentir todo el tiempo... Ahora, también te digo, lo que diga Carla tampoco es muy fiable, porque cuando se la pilló con Carlos Rubí y se la pilló dándose un beso en la boca, ella lo negó hasta la saciedad y era porque tenía una exclusiva, creo que con el hola, con el hola, sí, con el hola, y creo que fue el Semana el que sacó la imagen de la foto. Entonces ella se cabreó muchísimo, se enfadó muchísimo, porque ya te digo, tenía una exclusiva en otra revista y al poco tiempo anunció que estaba saliendo con Carlos Rubí. Algo que ya se sabía, pero ella lo negó y lo negó y lo negó hasta la saciedad, porque acababa de romper con Josep. Entonces yo supongo que a lo mejor ella, oye, que ya está en su derecho a hacer lo que le dé la gana. Vamos, aunque hubiese estado con Carlos Rubí, al día siguiente de romper con Josep, un minuto después de romper con Josep ya, si hubiese liado con Carlos Rubí, a mí me parecería estupendamente porque está en su derecho, ¿sabes? Pero bueno, yo supongo, yo que sé, pues al final a esta gente le gusta nadar y guardar la ropa al mismo tiempo y eso es muy difícil cuando tienes paparachis en la puerta de tu casa. Entonces al final pues ya lo negó, lo negó, lo negó, hasta que al final salió la verdad a la luz. Y luego mirad aquí, en otra noticia de Telecinco también, dice Carla Barber rompe su silencio tras ser señalada como responsable de la ruptura de Adara Molinero y Alex Guita. Y según ella ha dicho Recuerda, esa historia nada tiene que ver contigo y todo tiene que ver con ellos. Vemos lo que somos, así de simple. Bueno, pues esto es lo que ha dicho Carla Barber, o sea, yo creo que lo está negando, vaya, o sea, como diciendo a mí yo, esta historia no tiene nada que ver conmigo, aquí me han metido a mí en medio de todo esto y oye, arreglarlo a vosotros porque a mí no me metáis en nada, ¿sabes? Así que bueno, oye, pues mira, si tienen algo o no tienen algo, pues ya acabarán saliendo como sale siempre todas las cosas y dejadme en los comentarios a ver vosotros qué pensáis acerca de todo esto. Si os ha gustado darle like, compartir, suscribiros al canal, activad la campanita de notificación en la opción de todas mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme, nos vemos en el próximo vídeo.